¡Suscríbete al canal! Pero sobre todo ahora en la Comisión Nacional de Vivienda nos brinda los beneficios de esta experiencia en todo lo que es sustentabilidad. Adelante, Evangelina, ¿de qué vas a exponer hoy? Muchas gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por además considerarme en esta importante reunión. Pero hoy no hablaremos de los temas de trabajo, principalmente me gustaría hacer algunas reflexiones históricas del papel de la mujer, no solamente en México, sino a nivel internacional y va a ser un tema del cual yo platicaré brevemente y al final hablaré en lo general de mi experiencia. ¿Qué es lo que sea, Evangelina? Pues, más o menos. Sí, muchas gracias y espero que sea también de interés para el foro. Claro que sí. Muchas gracias, Evangelina Irata. Vamos a seguir platicando con más mujeres destacadas aquí en la industria de la construcción en concreto. Esto fue tu noticiero en concreto en Canal M.